Y luego de esta pausa comercial regresamos con más información a Sonson TV Noticias. La empresa Aguas del Páramo de Sonson realizó la calibración de los macromedidores de agua con el fin de identificar posibles errores en su medición. Dicho procedimiento se realizó tanto en la planta de tratamiento de agua potable de la zona urbana como en la del corregimiento La Danta. La empresa Cermimeter realizó la calibración de los macromedidores de agua en las instalaciones de las plantas de tratamiento de agua potable que son operadas por la empresa Aguas del Páramo. Este proceso de calibración se realiza cada año. Tiene algunos beneficios, entre ellos está mejorar la medición, reducir las pérdidas de agua por mediciones inexactas y también mejoras en los planes de uso del recurso hídrico. Eso beneficia en el proceso de facturación. Con eso mejoramos la medición en la salida del agua en la planta de tratamiento y se les cobra lo que realmente es. De otra parte, la empresa Aguas del Páramo realizó durante esta última semana trabajos de reposición de una placa de concreto en el sector La Cañada. El trabajo que se está realizando en La Cañada se debe al proceso que se realizó en el mes de julio y agosto, que tuvimos unas fugas. Tenemos que reponer el cuadro que se afectó por esas reparaciones en los meses anteriores. Entonces, ya se realizó la reparación definitiva. No tenemos daños, sino que la reparación definitiva de los meses anteriores. La vía se tuvo que habilitar para celebrar las fiestas del maíz. Entonces, en ese momento ya estamos terminando la reparación definitivamente. La vía se va a cerrar durante 20 días. Hoy se termina de realizar la reparación del cuadro y ya se cierra durante 20 días. Pero solamente se va a cerrar la carrera, la cuadra de la carrera, la calle 9 va a quedar habilitada.